La Comisión de Derechos Humanos en Yucatán llama a preservar los valores y evitar las riñas entre pescadores y fuereños debido a los diversos altercados que se han suscitado en diversos puntos de la costa yucateca. Y es que señalan ya se han emitido medidas cautelares de las cuales ya se han obtenido respuestas favorables por parte de los alcaldes de los diversos municipios de la costa en donde se han originado estas disputas. Realmente es clara la constitución, no podemos distinguir porque estaríamos incurriendo en actos del derecho a la no discriminación y estas situaciones si bien se puedan dar o no permisos, esos están debidamente regulados por la autoridad correspondiente y si fueran algunos de los requisitos, el que no sean de la propia población, pues eso estaría establecido por la propia legislación estatal de Yucatán. Al tomar estas cartas en el asunto, la Comisión señala que los ciudadanos deben conducirse con paz y evitar que las riñas se opaquen los valores que se tienen como sociedad para poder garantizar la integridad física y moral de todos los habitantes de esas zonas. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Adelita Mesh, Notivision.